muy buenas noches andungueros andungueras como estamos harlowes es harlowesas bonicos y bonicas que tal feliz mierdoles lo primero de todo y lo segundo que he dicho que iba a explicar sobre el tema de hoy no que es un mierdoles sobre cdi es que hay juegos cd y que gastan un cartucho que se llama dvc en digital vídeo cartridge que con el emulador que uso normalmente no se puede emular pero descubierto un emulador que es un poco más casposo que sí que lo emula el problema es que ya te advierte incluso de que a veces el vídeo y el audio en ese tipo de juegos se descoordina quería advertir de eso el primero de hoy es de 1995 lo desarrolla infogrames europe y lo publica philips interactive media que esto me lo voy a ahorrar a partir de ahora porque absolutamente todos los juegos pues los pública philips el juego es que ellos control chaos control como lo queráis pronunciar y game revolution dice sobre el que ellos control es un caso de programa atrapado a medio camino entre un juego y una historia animada si se elimina el aspecto de disparos obtienes un relleno cinematográfico bastante decente si se añade un poco más de control por parte del jugador el juego podría realmente avanzar en cambio que ellos control es un cd que es mejor dejar en el estante así que está así que va bien el juego este he probado muchos otros y van en la que esté pues mira se ve que no quiere este lo vemos en vídeo chicos y ya está en windows de equipe en game como me marean estos juegos viéndolo así es un shooter on rails que es bastante simple realmente y si se añadiera más control por parte del jugador es decir que tú pudiera pudieras moverte de verdad pues se hubiera ganado bastante y bueno pues también esta versión se queda corta pues para lo que es realmente cdi si era capaz de hacer había cosas que estaban bastante chulas el siguiente es de 1993 lo desarrolla animation magic lo publica philips interactive media y es link the faces of evil y the fan games dice sobre él aquí está damas y caballeros el legendario juego de celda para philips cdi del que puede que hayan oído hablar o que hayan incluso experimentado para aquellos familiarizados esto es el esqueleto en el armario de nintendo haga agradezcan a su deidad de confianza que nintendo no se asociara oficialmente con philips y crear a la famosa unidad de cd para supernest o la mayoría habría dejado de jugar a los juegos de celda por completo faces of evil no toma en consideración nada de sus maravillosos predecesores o simplemente omite descaradamente cualquier concepto empleado por los videojuegos exitosos hasta ese punto sea cual sea el caso este juego es realmente tan malo como han escuchado y a otra más está como esto no hace gracia o ir a esa hostia que suena la música por una con un altavoz y los sonidos por otros esto es fantástico me encanta que suene la música sólo por un lado animación también hace gala de una fluidez alucinante hostias pero bueno qué es eso aquí no lo puedo matar encima no puedo matarlos bueno pues el siguiente es de 1995 lo desarrolla con masters y lo publica philips interactive media y es micromachines y the fan games dice sobre él es algo poco conocido que además de celda y mario micromachines también recibió el tratamiento especial para cdi philips recicló el clásico juego de con masters en un pedazo de basura horriblemente entrecortado lento y prácticamente injugable hurra philips felicidades lo has hecho de nuevo otra inmensa vergüenza para la historia de los videojuegos que adorna el catálogo de cdi venga vámonos qué cojo que han hecho aquí es lento es lento de cojones que es lento aquí te da tiempo a ver las curvas y todo venir por el lado bueno por fin podré pasarme el micromachines entero gráficamente pues es lo que acaba de esperar el siguiente es de 1993 lo desarrolla polimedia communication corporation y lo publican los de siempre philips interactive media y es mega mace y high score dice sobre él la mayoría de las cosas en este juego son simples los gráficos el sonido y los primeros 25 niveles hay una simplicidad en el juego que casi logra eliminar toda la diversión dejando la apenas un poco de chicha para aquellos a quienes les guste los rompecabezas ingeniosos direct level access ya eliges nivel ya directamente efectas o efectas o de qué es esto no hay sonido creo que se ha quedado un poco un poco trospido y si las bolicas se tocan entre sí pues mal claro yo ahora pues no me quedan bolicas de éstas qué pasa mi bola no es válida aquí de poner yo también allí o con una banda sonora excepcional y ya está de comprar o sea te gastabas dinero en esto a ver que no el puzzle en sí no es malo no es mala idea para nada más por saco el siguiente es de 1994 que conste que no es porque el juego sea malo ahora lo veréis es simplemente porque se queda muy corto lo desarrolla gremlin irland y lo publica philips interactive media y es little devil que también está para amiga que yo lo jugaba y me molaba bastante pero de videogame critic dice sobre él en primer lugar el control no es lo que yo llamaría preciso juego es demasiado lento en general como el caso del micromachines te darán muchos golpes rastreros los pasillos empiezan a parecer todos iguales tras un tiempo y aunque haya una función de automapa terminarás perdido o simplemente cansado de deambular por ahí sin rumbo aunque las escenas animadas son divertidas al principio no se pueden omitir y te cansarás de verlas una y otra y otra vez al final little devil es una buena muestra de las capacidades de cdi pero se queda cortísimo en el apartado de jugabilidad que delicadito es el control cuando quiere macho pero hijo santa ay pero por dios supone que puede saltar lo más probable es que el sonido y la imagen se desfasen ahí lo veis gráficamente ya os digo que es bonito tiene detalles muy chulos pero le fallan aspectos como le falta una animación más fluida por ejemplo el control es terrible pero terrible y más todavía en esta versión de aquellas cuando te pones a deambular por ahí agacharse no sé pero saltar si dios como le cuesta una llave a varias ya cuando se come las cosas es que las coge ya no quiero pensar cómo los saca después ya qué guapo eso eso sí que me ha gustado no pero porque saltas pues el siguiente es de 1992 lo desarrolla millenium game products lo publica philips y internet interactive media pero la versión corre a cargo de fazón pictures y es escape from cyber city también llamado freedom fighter y de videogame critic dice sobre él aquí tienes un juego de disparos con pistola de luz sin soporte para pistola de luz y sin instrucciones buena suerte porque la necesitarás guau el roguete a mí me mola parece ya siempre me dispara el cabrón ya me sale por otro lado de la cabrón de turbio se está volviendo esto lo que hago y ahora porque sale esto y antes lo otro con esta con esta sucesión de eventos toma otra pipa niño vete otra vez por ahí cabrón ya es que no da tiempo a darle tío gracias a por otra hora no da tiempo tío es imposible el siguiente es de 1994 lo desarrolla miras technologies a en tandem con instinct design y lo publica philips interactive media rise of the robots como a mí me gusta llamarlo la risa de los robots y maniac dice sobre el combates con controles efectuosos detección de colisiones a voleo y enemigos torpes para los sadomasoquistas de los juegos de lucha esto me pinta estupendo ya la música hasta de puta madre la famosa música de brian may que no salen las otras versiones ya que animación más realista a los de dentro un mareo gran catálogo de opciones gracias mira baile citó y al baile citó sandonguero es que es hipersensible esta mierda ya pero esto que es ahí la música tomar por culo no pero espérate que se corta la música aparece otra pista porque si esto ya lo veis lo bien que va el juego sólo usa dos putos botones pues uno de los dos es para pausarlo tócate los cojones a no espera tres botones que encontró un botón para bloquear corrijo vale venga a tomar por culo el siguiente es de 1995 lo desarrolla viridis corporation y lo publica philips interactive media como no y es celdas adventure y la revista next game dice sobre él para mí celdas adventure es el peor celda de todos los tiempos simplemente no se puede superar es una buena idea darle el protagonismo a la princesa pero de alguna manera se acaba echando de menos a link tras un rato el diseño de los enemigos por no hablar de sus otras numerosísimas carencias es simplemente horrendo y ridículo y en muchas ocasiones está completamente fuera de lugar incluso los fans más acérrimos de celda deberían pensárselo dos veces antes de tocar este juego que tiene la capacidad de provocar traumas esto empieza así ya a la buena de dios que estoy viendo no sé si era peor los dibujos o esto es qué tipo de dumbledore es este pero que os cuesta rodar eso de forma normal en vez de por fascículos no entiendo este recurso cinematográfico como lo quieras llamar no tengo ni armas ni pollo o sea el rey me manda por ahí a tomar por el culo sin armas y sin nada las pelotillas estas que pero porque toda la creación me odia se muere dando vueltas hostia que sé que es esto el siguiente es de 1994 lo desarrolla ojo al nombre que no es nada pedante philips fantasy factory y lo publica philips interactive media como no y es redoblet amores hotel mario hotel mario y de vídeo game critic dice sobre él los gráficos de hotel mario son decentes pero nada espectaculares y cada nivel se presenta con una cinemática de dibujos animados de bajo presupuesto la música animada suena constantemente durante todo el juego y puede resultar molesta después de un tiempo hotel mario es fácil aprender pero extremadamente difícil de dominar aunque sólo hay siete hoteles cada uno tiene diez niveles que se ven y se juegan prácticamente igual sentí que estaba jugando los mismos niveles una y otra vez no es un clásico pero si buscas acción arcade para tu cdi sólo puedes ir a peor desde aquí y aquí da mucho miedo de que va esta mierda exactamente fantástico hay que cerrar todas las puertas la música se podría quedar en su casa ese día que tampoco pasaban a que guay ahora la misma música exactamente pero pero más histérica aún es de 1994 lo desarrolla american laser games y lo publica philips interactive media y es mad dog mccree y de vídeo game critic dice sobre él a veces los forajidos se esconden en lugares donde ni siquiera son visibles hasta que te disparan y te matan lo peor es que no puedes omitir los segmentos de vídeo que acompañan a cada nivel al principio de cada partida tienes que soportar un largo vídeo de un anciano siendo disparado y muriendo con gestos y muecas exageradamente dramáticas ya basta mad dog mccree es tortura pura sin adulterar esto promete una barbaridad aunque a compra en hardware real claro que va bien sí sí es simplemente cosa de la cosa del emu ya los vídeos van a toda leche que raro es esto así muérase usted también van a todisima hostia todo por ahí el empregador se está haciendo de oro te mató eso eso hostia te vivo pero porque me disparan a mí si te iba a disparar el otro este es de 1993 lo desarrolla philips p o v entertainment group y lo publica philips interactive media y es scissors world of boxing de cdi collective dice sobre él para decirlo pronto es un juego que se debe evitar ya que la mayoría se frustrará rápidamente debido a su control severamente deficiente un juego con buen aspecto pero que carece de jugabilidad esto empieza bien tiene buena pinta me encanta ese señor cacerado que va este es primo de toncito llama juancito que hombre sigue ahí explicándome sus movidas allá su bola me parece maja mira la que mona va esta chica siempre señora cállese a ver pero esto es como un combate de estos de son goku que no sé no sé mira 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 son goku y vegeta y dándose de hostias que no no el siguiente es de 1994 lo desarrolla animation magic que son los mismos que los del hotel mario y lo publica philips interactive media y es mutant rampage body slam y eje me dice sobre él un juego de desplazamiento lateral tipo final fight que hace un esfuerzo tremendo pero aún así se queda corto el problema fue que no encontré a los luchadores muy distintivos y sus movimientos eran algo insulso los gráficos son agradables acompañados de una música realmente genial ten en cuenta que esto es en cd pero nunca dificultad salvaje hostia no sé yo si quería ver esto está pasando aquí pero bueno pero qué le pasa a la gente de este juego en la puta cara al menos de control parece bastante más apañate que los otros o sea escenarios personajes que no pegan me da la impresión de que no pegan nada el siguiente es de 1993 lo desarrolla animation magic y lo publica philips interactive media y es celda the one of gamelón y jones gamers dice sobre él afortunadamente nintendo ha superado este fracaso para proteger sus intereses y aunque ha permitido que otros estudios de desarrollo creen títulos de la serie como el estudio flagship de capcom que ha desarrollado al menos tres títulos fantásticos para portátiles ha sido mucho más cuidadosa al elegir desarrolladores que comprendan la mitología y la jugabilidad de la serie y que tengan la capacidad demostrada de crear juegos que estén a la altura de la saga doblado por rusos borrachos de link michael jackson boy pero bueno por la cosa invisible que hay aquí hemos hecho lo mismo que antes con link hemos ido a un sitio ha matado a un bicho cogido una llave ha abierto una puerta que no se podía abrir y ahora tendremos una conversación horrenda con una persona muy fea el siguiente este 1992 lo desarrolla spina software corporation lo publica philips interactive media y es laser lords y the good old days dice sobre él es un juego cuya relación entre el trabajo monótono y el progreso emocionante es bastante desfavorable y cuyas buenas ideas se ven eclipsadas por demasiadas molestias es académicamente fascinante pero no es uno que muchos querrían jugar durante más de un rato gris que estoy viendo nos vamos a un le doy una hostia a la señora en careto es de 1993 lo desarrolla spc vision y lo publica philips interactive media benelux ese es el único que cambia y the video game critic dice sobre él alien gate puede resultar irritante en ocasiones el tamaño de tu nave dificulta esquivar cualquier cosa ciertos enemigos requieren varios disparos para ser destruidos y los primeros golpes parecen no impactar finalmente la risa histérica que suena durante la pantalla de game over hace que quieras rastrear al programador y darle una puta paliza alien gate es un mal shooter pero la verdad es que no tiene mucha competencia en cdi ahí pone alien gate ahí pone bien esto es lo mejor de la vida mira tenemos un botón para disparar otro para causar y un botón para disparar y pausar y morir a la vez quien coño va a querer disparar y pausar a la vez me dejo matar para ver la risa histérica la caspa musical ¿Qué nos toca hoy en la caspa musical? ¿Cuál es nuestra primera pista? Pues yo me voy a echar un chupito para olvidar esto antes de que empiece, porque esto es el único y original Hugo Ruiz con su cumbia de Mario Bros. mal escrita, porque solo lleva una S, pero... La siguiente se llama Feria Cabeza Negra y se ve como la mierda, se ve resolución miseria, lo que contribuye más además a ese feeling mierdolesco. Es de alguna forma hipnótico, no entiendo cómo aún, pero es de alguna forma hipnótico, ¿no os parece eso? Lo siguiente, bueno, lo siguiente no tiene nombre de grupo, solo se llama Se me cae el pelo para atrás, el pelo se me cayó a secas, ni para atrás ni para adelante, se me cayó para abajo. Me se cae el pelo para atrás, me se cae el pelo para atrás, corazón dime qué puedo hacer, ¿cómo coño me puedo peinar? Esto es más sano, esto sí que mola, esto sí, esto queda indultado. Si torpelo me se cae el pelo para atrás, como coño lo puedo llevar, me se cae el pelo para atrás, ya no puedo, no lo puedo fijar. El pelo para atrás, torpelo para atrás, el pelo para atrás, la chica del pelo alborotado, me deja no nadado, ¡qué gran vitalidad! La siguiente canción se llama La faja femenina, 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 de Juansu Cantarín. Sin ungüentos ni cirugía, te presentamos hoy la faja femenina, mucho más delgada al fin con la faja femenina, femenina está confeccionada, de nylon, de cera y licra elástica, y cien por cien algodón. Me recuerda a los colchones de dirbal, el colchón para descansar. La faja femenina, mucho más delgada al fin con la faja femenina. Mucho más delgada al fin con la faja femenina. ¡Qué maravilloso! ¡Qué cosa más bonita! Esto es El Camaleón, Brandon de Sinaloa. Puede que estemos ante un candidato, amigos y amigas, porque ya solo por el nombre y el primer fotograma del vídeo me parece un terrible candidato a los moti. Vamos con ello. ¡Cama, cama, 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 camaleón! ¡Yo soy el camaleón! ¡Cama, cama, 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 camaleón! Yo soy el camaleón. A mí me dice el camaleón porque cambio de color. Para, para, chichas, y yo no puedo mejor. A mí me dice el camaleón porque cambio de color. ¡Cama, cama, cama, camaleón! ¡Mira el acordeón que tiene! ¡Jajaja! El camaleón, ya... Madre mía, se os quiere muchísimo. ¡Caito, Chaito! ¡Suscríbete al canal!